La Alcaldía de Envigado presentó en sus 100 días de gobierno el programa Amigos Barriales, una iniciativa que busca generar en los ciudadanos mayor sentido de pertenencia por la ciudad y sensibilizarlos sobre temas de medio ambiente, aseo público, seguridad y convivencia. De igual manera, los Amigos Barriales serán multiplicadores de la Administración Municipal, haciendo pedagogía en asuntos de gestiones públicas y trabajarán dos turnos en las 13 zonas de la ciudad. Los Amigos Barriales van a ser una serie de ciudadanos que van a estar por todas las zonas del municipio de Envigado atendiendo las solicitudes de la comunidad. Asimismo, se van a encargar de difundir a la comunidad los programas que tiene el municipio establecido dentro de su plan de desarrollo para que usted como ciudadano se incorpore y se sume a las estrategias que tiene planteadas el plan de desarrollo. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso para que en Envigado cumplamos el sueño de vivir mejor.